Gracias por seguir con nosotros. La precandidata a la gobernación del Valle de Griselda, Janet Restrepo, visitó la ciudad corazón del Valle. Caterine Suárez con toda la información. Adelante, Caterine. Listo, nos encontramos en este momento con Griselda Janet Restrepo, quien se encuentra realizando un proceso de firmas para la precandidatura a la gobernación. Griselda, cuéntanos de qué se trata esto, por qué con firmas. Bueno, con firmas, porque yo creo que el Valle del Cauca debe tener una mirada distinta de la política, porque acerca al ciudadano, al candidato. Nos permite escuchar al Valle del Cauca, nos permite empoderar a la región y nos permite mandarle al Valle del Cauca un mensaje muy claro. El Valle del Cauca no tiene dueño. Al Valle del Cauca no le pueden poner candidaturas desde el poder. El Valle del Cauca necesita nuevos espacios y nuevos liderazgos. El Valle está empobrecido, tiene demasiadas exclusiones y necesitamos construir un proyecto de inclusión. Estamos trabajando para eso y estamos escuchando a través de las firmas del Valle del Cauca. ¿Cuántas firmas se están necesitando para eso? Pues necesitamos 50 mil. Ya tenemos 100 mil. Y estamos hoy en Tuluá recogiendo firmas. Ya tenemos firmas de todo el departamento, pero yo estoy, digamos que visitando, recorriendo el Valle. Así que aspiramos a estar siquiera en las 150 mil firmas. Vamos a ver cómo nos va. Nos queda un mes, pero estamos muy contentos, muy propositivos, muy convencidos de que estamos invitando al Valle del Cauca a transformar la manera de hacer política y estamos mandando el mensaje de que la inclusión y las oportunidades tendrán que ser ese eje del próximo proyecto de la gobernación del Valle. El hecho de que sea por mi firma, ¿significa que no tienen aval en este momento del Partido Liberal? Significa que no tengo aval. Las firmas van a ser el aval. Por supuesto, una alegría muy grande porque cuando yo recorro el Valle, me encuentro con el Valle caucano de a pie, en cada parque, en cada rincón, en cada barrio, pues veo que allá hay un Valle del Cauca que no tiene oportunidades y que necesita un vocero natural. Y yo, una mujer que ha construido un liderazgo desde los sectores populares, estoy convencida que puedo ser ese vocero natural que escucha el Valle del Cauca y que interprete sus necesidades y sus sueños de volver a tener el Valle en los mejores momentos y posicionado a nivel nacional. Hoy no estamos en esa ruta del desarrollo. Ya usted ha sido ministra de Trabajo, ha sido senadora, intendente de subsidio. Ahora, ¿por qué gobernadora? ¿Cuáles son los proyectos que le dan los electores para que se animen a apoyarla? Bueno, gobernadora, ¿por qué? Porque justamente, tú has dicho, yo soy una mujer congresista, senadora de la República, representante de la Cámara, superintendente, ministra, pero en el Valle del Cauca he tenido dignidades. Uno diría, una persona formada como yo, en tanto esfuerzo público, pues tiene que prestar su nombre para servirle a su región. A esta región me debo. Yo soy vallecaucana, soy palmirana y eso, por supuesto, entonces me obliga a decir, oiga, yo estoy aquí, he aprendido mucho, conozco lo público por dentro, conozco las necesidades, pero vengo de los sectores populares del departamento. Yo soy hija de una mujer cabeza de familia que sentada en una máquina de calcer sacó adelante siete hijos porque nosotros quedamos, huérfamos, muy pequeños. Entonces, toda esta experiencia, toda esta capacidad la quiero poner hoy al servicio de un departamento excluido, pobre y con situaciones de verdad muy adversas. Yo creo que podemos construir un proceso en el que el Valle del Cauca vuelva a estar en esos sitios de privilegio. Puntualmente, ¿cuáles son las propuestas? Pues varias, mira, nosotros primero creemos que aquí tiene que haber un eje fundamental que es la empleabilidad. El departamento ha estado en desempleo de manera sistemática durante muchos años el desempleo. Cuando nosotros dejamos la media nacional 9.4 desempleo, el valle no superaba los dos dígitos porque acá se necesita una gerencia contra el desempleo. Segundo, creo que la inseguridad se está comiendo al Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene inseguridad por donde lo miren. Y la inseguridad le muestra a uno, primero que se necesita una estrategia de fuerza pública, pero también que se necesita una brigada social contundente de oportunidades para la gente para incluirlas en el desarrollo. Yo creo que ahí hay unos retos para cumplir. El tema educativo, sí que hay cosas para hacer en el tema educativo, pero todo, por donde mira el departamento. Yo fui ministra de una cartera que pudo lograr posicionar a Colombia Mayor como uno de los grandes programas de este país. Pasamos de 484 mil abuelos a un millón y medio de abuelos beneficiados. Pero los alcaldes y la gobernación ponen un peso en Colombia Mayor. Yo creo que tenemos que empezar a poner. Y yo quiero ser una gobernadora que pone en Colombia Mayor, invitar a todos los alcaldes del Valle que pongan recursos en Colombia Mayor para que saquemos a tantos abuelos de la pobreza, de la exclusión y de la miseria, porque algunos verdaderamente están en rangos de pobreza demasiado altos. Entonces, pues nada, yo creo que allá hay unos pequeños elementos, pero hacer una gobernación cercana a la gente será un compromiso contundente de la gestión que aspiro tener después del aval de las firmas como gobernadora del Valle del Cauca. ¿Cuándo se oficializa esto? Ya está oficializado, porque yo he recorrido el Valle del Cauca en su totalidad, he hablado con los vallecaucanos, porque es que yo no le tengo que oficializar esto ni al gobernador de turno. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando salí la gente me decía, pero usted va a tener el respaldo de la doctora Dilian Toro y voy a decirle de aquí. No tengo el respaldo hoy, pero no lo tendría porque no lo recibiría. Lo que yo quiero plantearle al Valle del Cauca es una manera distinta de hacer política, distinta de gobernar a la que la gobernadora del Valle del Cauca le ha presentado en estos cuatro años al Valle del Cauca, donde todos los vallecaucanos volvamos a ser dueños de nuestro departamento y no un pequeño círculo que rodea el poder de turno. ¿Cuándo se quedaría claro que eres candidata a la gobernación? Pues cuando le presente las firmas a la registraduría y me las avale. Necesito 50 mil, tengo 100 mil. Y bueno, ya dicen algunos expertos que ya tengo el número suficiente para poder tener aval, pero yo quiero más, quiero entregarlo con el mayor número de firmas. Pero estas firmas han estado acompañadas más de un proceso de voluntariado. Si ustedes se meten a la página de Griselda Llanes Restrepo, se van a encontrar con que tengo, estoy recogiendo firmas por todo el Valle del Cauca. Me han visto en el territorio, he recogido las firmas, hemos salido a ser voluntariado. ¿Por qué? Porque es muy importante que el Valle caucano sienta que esta candidatura es de él y nos acompañe, pero además poder poner la firma también y darle un poder sobre la candidatura y sobre las propuestas que presentaremos en el futuro. Estas son las palabras de Griselda en este trabajo de buscar las firmas para conseguir un aval y hacer parte de la precandidatura a la gobernación. Con ustedes, Caterine Suárez, CNS Noticias.